Hola que tal, mi nombre es Luis Alberto y quedé en cuarto lugar en el regional de Querétaro, vengo del Estado de México con el Dennis Cali y este es mi deck profile. Jugué lo que es la base zodíaco, son estas cuatro nada más, jugué dos obras, dos maxi que todo el mundo juega, jugué tres artefactos, los tres trampos y la de esta cosa, tres Alistair, el invoker, que son todo el main de monstruos, son tres 18, así se habla. De trampa solo jugué, una Vanity, un Torrential, solo mi Strike, tres santuarios, nada más. Magias, Rageki, Rarhole, dos Wunderhaar, dos Tintwister, dos invulcaciones, tres Campos, tres Tenkis, tres Terraforma. Estas son todas las magias, el Extradec, o el Saiders, el Extradec, un Emerald, una Drancia, un Toro, una Tigresa, un Jabalí, el Inboker, el Totemir, todo lo del zodíaco. Este es el del Inboker, una de estas cosas, uno de Tierra, uno Dark, uno Fuego, dos Vientos, y dos de Luz. Este es el del Inboker, uno de Tintwister, un Dark, un Talish, una Denko, muy buena, dos Lava Golem, un Vinson, dos Vaintis Fie, tres Lansia. Este fue todo mi Sci-Dec, y mandos saludos a todos con Treniscal, ¿vale?